El representante de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala visitó la comuna para tratar temas relacionados con la última actividad denominada Gira Vive Sin Drogas, con lo que pretenden orientar a los jóvenes sobre los daños causados por las drogas. Muchísimas gracias amigos de la prensa, pues aprovechar estos medios para poder informar a la población jutiapanica de las diferentes actividades que sigue trabajando la Municipalidad de Jutiapa y el señor Alcalde Municipal Basilio Cordero. Esta mañana él sostuvo una importante reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos quienes visitaron el municipio de Jutiapa y especialmente la municipalidad para poder coordinar trabajos en prevención del uso y consumo de drogas. Esto es en seguimiento a la actividad o a la Gira Guatemala Vive Sin Drogas donde estuvo visitándonos el señor Embajador de Estados Unidos y pues una actividad muy bonita, muy relevante en la cual pues se capacitó aproximadamente 12 mil jóvenes que estuvieron asistiendo en las dos jornadas que duró esta actividad. Y es por ello pues que la Embajada de Estados Unidos ya está haciendo las coordinaciones especialmente con la Municipalidad de Jutiapa para poder coordinar esos trabajos, prevenir a los jóvenes sobre el consumo de las drogas. Para ello pues la Municipalidad de Jutiapa tendrá que enviar a personeros representantes a Puerto Rico, asimismo a Miami, a capacitaciones donde se les va a estar pues preparando para poder contribuir y asimismo poder trabajar en conjunto con la Policía Nacional Civil en cuanto a las denuncias de los vecinos con el tema de drogas. Gracias.